¿Qué fue mi gente? Es John Atwood. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo que ha pasado desde la entrevista que le hizo Elon Musk a Donald Trump, porque realmente los medios de comunicación se han puesto histéricos al respecto. También el día de ayer pasó algo en el programa Stephen Colbert que me parece realmente hilarante y una muestra de que inclusive entre su propia base, al fin y al cabo, Stephen Colbert es uno de los presentadores de Late Night en Estados Unidos más progres que hay. Entonces, quien está en la audiencia de Stephen Colbert, pues se asume, van a ser mayoritariamente, si no es que todos, votantes demócratas, votantes de Kamala Harris. Entonces, inclusive entre su propia base, cuando Stephen Colbert, entrevistando a Caitlin Collins de CNN, dice, obviamente CNN es una plataforma muy objetiva y él lo dice de una forma seria, ¿verdad? Porque él cree que CNN realmente es tal cosa. Escuchen la reacción de la audiencia. Entonces, él dice, yo sé que ustedes son muy objetivos allí en CNN y solo reportan las noticias tal cual como son. Y la gente obviamente se pone a reír, porque inclusive, a menos de que seas el más grande fanático y que por tan solo el dogmatismo puro no sabes nada de lo que está pasando por fuera del eco-chamber de la izquierda, vas a aceptar que, ok, mire, yo puedo pensar que Donald Trump es terrible y horrible, pero al mismo tiempo tampoco puedo decir que CNN es un medio de comunicación objetivo, ok. Por eso se ríe la gente en la audiencia. Ahora, vamos a ver un pequeño compilatorio de algunas de las mejores reacciones de medios de comunicación a lo que supuestamente fue un atentado a la democracia, el permitirle a un candidato a la presidencia el poder hablar. Eso según personas como el comisionado de la Unión Europea o como múltiples medios de comunicación en Estados Unidos o como periodista que le preguntó a Karim Jean-Pierre que qué pretendían hacer, si es que podían hacer algo desde la Casa Blanca para impedir que la entrevista de Donald Trump siquiera pudiese ocurrir. Para todos esos organismos y esas personas, la entrevista de Elon Musk a Donald Trump fue un atentado a la democracia, ok. Entonces vamos a ver este pequeño compilatorio de algunos de esos momentos. Es un título en pantalla. Miren como dicen, están pintando esta imagen sombría de Estados Unidos, porque Estados Unidos actualmente están en una posición bastante, bastante mala. Y la razón por la que estos presentadores creen que es una mala idea el decir que esto está pasando es porque quienes están gobernando y han estado gobernando por los últimos tres años y medio son los que ellos quieren que vuelvan a ganar, los demócratas. Entonces obviamente se tiene que decir que en Estados Unidos hay los ríos de leche y miel, ok. Todo el mundo está de mil maravillas. Nunca habían estado mejor, ok. Porque si no, pues ¿de quién sería la responsabilidad? Del desastre. Y después tratan de decir que hay mayor entusiasmo de parte de la base de Kamala Harris porque hay grandes niveles de personas que atienden a los rallies que está haciendo. Miren, el 90% de las personas que van a los rallies de Kamala Harris que de por sí ninguno de los rallies que Kamala Harris ha hecho siquiera se acercan a los rallies más grandes que ha hecho Trump hasta ahora en esta campaña. Pero la mayoría de las personas que van, van porque quieren escuchar a alguna artista musical del momento hacer un show gratuito haciéndole propaganda a Kamala Harris. Es por esa razón, no es porque realmente están interesados en ir y escuchar a Kamala Harris, ok. Pero vamos a continuar. Allí Eric Swalwell hablando sobre cómo Donald Trump dice que lo de Kamala Harris a Joe Biden fue un golpe pero es que no lo dice solo Donald Trump, lo dice el propio Joe Biden. Dice que fue su partido, fueron los demócratas en el Congreso, los que básicamente lo obligaron a tener que irse. Escuchen aquí esta entrevista unos días atrás de Joe Biden hablando sobre por qué tomó la decisión o tomaron la decisión por él, mejor dicho, de que él ya no iba a ser el candidato al partido. HISTORIC DECISION, TELL ME THE STORY. Look, the polls we had showed that it was the neck-and-neck race, would have been down on the wire. But what happened was a number of my Democratic colleagues in the House and Senate thought that I was going to hurt them in the races. And I was concerned if I stayed in the race, that would be the topic. You'd be interviewing me about why did Nancy Pelosi say why did someone... And I thought it would be a real distraction. To those who have... Entonces, básicamente Joe Biden allí dice lo que todos ya sabíamos, ok. Es el hecho de que la razón por la que Joe Biden dejó la carrera es no por su propia decisión, sino porque fue presionado a hacerlo. Inclusive Nancy Pelosi hizo una entrevista unos días atrás donde ella dijo que la carta que había publicado Joe Biden dejándoles saber a todos en Twitter que él ya no iba a ser candidato para la reelección no sonaba como él, que era algo que parecía que alguien más lo había hecho, que hizo la propia Nancy Pelosi diciéndolo. Pero vamos a continuar con esta cumulatoria. Es increíblemente importante llamarlo como estás haciendo. Trump dice muchas cosas malas, Jim. Entonces una vez más, ni siquiera sentido del humor tienen. Es que por eso la izquierda no sabe hacer memes. No tienen sentido del humor, ok. Él admite que Donald Trump estaba haciendo un chiste, ok. Cuando se refería a que bueno, si suben los niveles del mar, eso significa que van a haber más propiedades a las orillas del mar, ok. Obviamente es un chiste y él lo sabe. Sin embargo usted dice, ay no, pero es un chiste de muy mal gusto. Estas son las mismas personas que quieren cancelar a comediantes por hacer chistes políticamente incorrectos. Erick Swobo dice, Donald Trump es quien se está manteniendo en el sofá hablando en Twitter Spaces en lugar de salir y hablar con las personas como está haciendo Kamala Harris. ¿Cómo puede ser tan caradura? ¿Cómo puede ser tan sinvergüenza? Más de tres semanas de Kamala Harris siendo candidato del partido no ha hecho una sola entrevista. En Time le montaron básicamente un shrine, un altar a Kamala Harris, ok. La pusieron en la portada, es su momento en la portada de la revista. Y le pidieron una entrevista a Kamala Harris y Kamala Harris se negó, según las propias declaraciones de la revista Time. Kamala Harris se negó inclusive a hacer una entrevista en uno de los medios de comunicación que más la idolatran, ok. Eso demuestra que ella no está dispuesta hasta ahora a responder preguntas, a tener que rendir cuentas por sus opiniones y por las opiniones contradictorias que ella ahora supuestamente sostiene. Como por ejemplo, ahora ella no quiere que se apliquen impuestos a propinas, pero acaso ella en el 2022 no fue la persona que tenía el voto decisivo para poder aprobar la ley de reducción de la inflación que proporcionó 80 mil millones de dólares en fondos adicionales al servicio de impuestos internos. Encima de eso, en febrero del 2023, el servicio de impuestos internos publicó un procedimiento de ingresos propuesto conocido como el programa Service Industry Propinas Compliance Agreement, o SITCA, ok. La agencia describió a SITCA como un programa voluntario de informes de propinas entre el servicio de impuestos y los empleadores de varias industrias de servicios, que incluiría el monitoreo del cumplimiento del empleador basado en los ingresos reales anuales por propinas y los datos de cargos por propinas del sistema de punto de venta de un empleador y la posibilidad de realizar ajustes en las prácticas de propinas de un año a otro. Y después resulta que Kamala Harris ahora tiene la misma postura que dijo Trump hace tres meses de que ella ya no quiere que se apliquen impuestos a propinas, ok. Encima de eso, ahora supuestamente Kamala Harris es la persona que es muy fuerte con el tema fronterizo, pero acaso este no era Kamala Harris en el año 2019 diciendo esto, escuchen. Quiero saber, cuando se vuelve presidente, ¿estás comiendo a cerrar los centros de detención de inmigración? Absolutamente, en el día uno. En el día uno. Entonces, Kamala Harris allí diciendo, claro, desde el primer día, si yo soy presidente, voy a cerrar los centros de detención de inmigrantes indocumentados. Entonces, ¿eso qué significan otras palabras? Que ya no van a tener dónde detenerlos y por ello van a dejarlos entrar a Estados Unidos, porque obviamente no los van a deportar de inmediato, no les van a negar la entrada. Van a decir, ah, no, sigo, ustedes se entren y esperen que tengan su cita frente al juez para su caso. Obviamente hay una cantidad considerable de personas que nunca se presentan a esta cita, ¿por qué habrían de hacerlo? Muchas veces están agendadas para años en el futuro. Durante este tiempo pueden trabajar, pueden vivir y pueden hacer todo lo que quieran en Estados Unidos sin jamás haber tenido que obtener la documentación necesaria, ok. Entonces, Kamala Harris es una persona que dice literalmente lo que sea que tenga que decir para obtener lo que quiere. Ella no defiende ninguna postura, ella realmente no cree en nada, ok, no cree en nada. No tiene ninguna postura que ella realmente crea y que pretenda proteger y resguardar. Por eso es tan importante que los estadounidenses se den cuenta de quién es realmente Kamala Harris. Actualmente hay una cantidad muy grande de personas que pretenden votar por ella, simplemente porque ella es quien va frente a Donald Trump, pero que no saben absolutamente nada sobre ella. Ella es una persona que hasta hace cinco minutos nadie la conocía. Ah, sí, Kamala Harris, vicepresidente, ¿qué opina? ¿qué piensa? No sé, eso es irrelevante. ¿Quién le importa lo que opina vicepresidente, ok? Vamos a seguir. Elon Musk will let Donald Trump speak all the falsehoods and misinformation that he wants. I mean, he's not a journalist, it's not his job necessarily. Does he want to be fact-checking all the information? So I think it's just a platform for Donald Trump to come out and say whatever he wants. It ends up just feeling so self-indulgent. It's not that he doesn't talk about the issues that he needs to talk about, but you have to pull it out of a two-hour self-indulgent conversation where he's talking about all kinds of nonsense. In Donald Trump, en la conversación con Elon Musk, habló de todo tipo de temas, en efecto, de todos los temas que a la gente le importa, de la economía, de lo que él haría, de ser presidente de las más, de lo que se ha hecho actualmente, que está mal, de lo que haría con respecto al tema fronterizo, de la geopolítica, cuáles son sus posturas al respecto, de todo tipo de temas, ¿ok? Habló Donald Trump. ¿De qué ha hablado Kamala Harris? Les pregunto. ¿De qué ha hablado Kamala Harris? Por fuera de repetir el mismo discurso en múltiples rallies, ¿de qué ha hablado? Ella ha rendido cuentas a por qué la situación actual en Estados Unidos es la que es cuando ella ha sido la segunda persona a cargo del país, supuestamente. A continuar. No he gastado el tiempo de volver a Trump después de su entrevista con Musk. La toda campaña de Trump está en servicio de personas como Elon Musk y él mismo. Los chicos de la gente que se obsesionan, Entonces, también se estaban burrando, ¿verdad? De que el live stream tuviese problemas técnicos. Con todos los problemas técnicos, millones de personas se escucharon en vivo y hasta ahora mucho más de 100 millones de personas se han escuchado. En total, solo viendo números por encimita, ¿ok? Solo viendo números por encimita. Esa es una cifra que Kamala Harris solo pudiese soñar con alcanzar. Eric Swalbert dice, ¿por qué Donald Trump no le habla a la gente en lugar de estar en espacios de Twitter? Eric, ¿en qué momento hemos visto a Kamala Harris o en su momento a Joe Biden hablarle en vivo en una entrevista, no en un medio de comunicación mainstream, no donde tenías un escenario de un debate, simplemente una charla, una conversación, hablarle en vivo a millones de personas desde una red social? ¿En qué momento eso ha ocurrido, Eric? Quizás no se me pueda refrescar la memoria, ¿ok? Inclusive, hay reportes de que este streamer de la plataforma Kik, llamado Kai Senat, le había negado la invitación de Kamala Harris a entrevistarla, ¿ok? Supuestamente él había estado recibiendo llamadas de servicio secreto, que querían agendar un stream con Kamala Harris, después de que Donald Trump tuviese el stream con este otro streamer, Aiden Ross, que terminó rompiendo el récord de mayor sintonía de la plataforma Kik, con más de 550.000 personas escuchando en vivo, ¿ok? Entonces, miren, con respecto al entusiasmo, vamos a terminar el video con esto, esto es lo más reciente que se publica con respecto a las encuestas, y esto dice, yo creo mucho, de algo que mucha gente ha ignorado, y eso es, ok, supuestamente Kamala Harris actualmente está ganando en muchas de las encuestas a nivel nacional, pero, ¿acaso la gente tiene mayor entusiasmo de realmente salir el día de las elecciones a votar? ¿Y acaso Donald Trump le está yendo peor que en instancias previas? ¿O acaso pudiésemos estar viendo algo parecido a las elecciones en el 2016, donde la encuesta promedio en Estados Unidos había desestimado a Donald Trump en nueve puntos en promedio, así que le habían dado nueve puntos menos de lo que él realmente terminó obteniendo, por lo cual él tomó por sorpresa a muchísimas encuestadoras que habían dicho que jamás y nunca Trump tenía una posibilidad de ganar. Podría ser que estamos quizás viendo una repetición de eso. Vamos a escuchar esto, y esto viene directamente de CNN, ¿ok? Escuchen. I showed you the Ipsos polling, all of which that showed Kamala Harris with clear momentum, enthusiasm potentially on her side, but I just want to take a step back and sort of point out we've kind of been here before. So August 13th, how far were the polls off in Michigan, Pennsylvania, in Wisconsin, and this is in 2016 and 2020. Trump was estimated both times around and by significant margins. Take a look here. In 2016, the average poll in those states that I mentioned, those Great Lake battleground states, Trump was underestimated by nine points on average at this point in 2016. How about 2020? It wasn't a one-off. Look at this. He was underestimated by five points on average. And of course, Kamala Harris's advantage in those New York Times, Siena College polls were four points in each of these key battleground states, Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin. The bottom line is this. If you have any idea, if you're a Kamala Harris fan and you want to rip open the champagne bottle, pop that cork, do not do it. Donald Trump is very much in this race if we have a polling shift like we've seen in prior years from now until the final result, Donald Trump would actually win. I'm not saying that's going to happen, but I am saying that he is very much in this ballgame based upon where he is right now and compare that to where he was in prior years. We certainly heard the Harris campaign saying. Now, miren, ¿saben por qué él está diciendo esto y saben por qué CNN lo está diciendo? Pues porque ellos entienden que si hacen parecer que Kamala Harris ya tiene la victoria asegurada, pues personas van a decir, bueno, yo no voy a molestarme en salir a votar, porque no existe realmente un gran entusiasmo de votar por Kamala Harris. Es simplemente un entusiasmo de parte de algunos de votar en contra de Trump. Pero si piensan que no tienen que hacerlo porque otros lo van a hacer y porque ya Trump está derrotado, sin ellos haber tenido que participar siquiera, pues se van a quedar en casa y no se van a tomar la molestia de salir a votar. Por eso están diciendo, hey, miren, necesitan salir. Y aquí van a decir exactamente eso. Ways out again, three months about. Yeah, you know, yesterday I was mentioning, you know, the enthusiasm for the Democratic ticket was up. But that enthusiasm is not the same thing as going out to actually vote. And there's a different question which essentially says, how certain are you actually going to go out and vote? And this is the top range, almost certain to vote. Again, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, this is among registered voters. Look at this, look at Kamala Harris now compared to where Joe Biden was back in May. In fact, 62% of Joe Biden voters said they were almost starting to turn down. Now it's actually gone down a little bit. I would call this in the same general area at 61%, but it's basically unchanged. And look at Donald Trump. He was at 58% in May. He's actually gone up a little bit now. He's at 60% now. Entonces, entienden lo que esto significa. Entienden lo que esto significa. Joe Biden en mayo tenía mayor intención de voto de personas que decían que iban a votar por él, mayor cantidad de esas personas que decían que ellos estaban totalmente seguros de que iban a salir a votar, de lo que tiene Kamala Harris hoy. Kamala Harris ha bajado un punto. Ahora nosotros esperaríamos que si Kamala Harris realmente es esta figura tan popular, tan adorada, y que el hype no es uno manufacturado por los medios de comunicación que están haciendo todo lo posible por tratar de volver a Kamala Harris, esta figura altamente carismática y popular, nosotros hubiésemos esperado que en el menor de los casos se hubiese mantenido el 62%, pero en realidad hubiésemos esperado por lo menos un aumento comparable a la cantidad de aumento en las encuestas en promedio, que ha sido alrededor de 4 o 5 puntos. Estaremos esperando ver quizás 66, 67% de las personas que decían que estaban totalmente seguros que iban a ir a votar por Kamala. Mientras que en el lado de Donald Trump, él subió de 58% en mayo a 60%. Bastante interesante. Al fin y al cabo, el responder una llamada telefónica y decir, oye, sí, yo voy a votar por Kamala Harris, no es lo mismo que realmente salir de tu casa y hacerlo, ¿ok? Pero bueno, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. ¡Paso!